Montaje del hilo. Se nos ha acabado el hilo de la atadora, con lo cual tenemos que poner uno de los recambios. Cogemos el rollo de hilo nuevo, tenemos que abrir el portarollos, desmontar la pieza superior de la atadora, la pieza que va a interior y abrir el portarollos. Para cargar el hilo lo primero que haremos es quitar este hilo de seguridad para que no se desenrosque y colocarlo en el portarollos. La punta la meteremos por el agujero que lo guía hacia la puntera de la atadora y cerramos el portarollos. Giramos para que quede cerrado y el hilo ya está metido hasta la rueda. Montamos la pieza que la aprisiona, encendemos la atadora, apretamos el gatito. Solo quedaría montar los protectores. El protector del mecanismo por la parte superior, por los para ahí, hasta que hace clac. Y por el otro lado, el protector del rollo.